Mira, 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 mira que mono es el gato Ay, pero mira, tú lo estás escuchando Tú lo estás escuchando Si es que hace el sonidito ese que hacen los gatos El prrrr No sé cómo se hace con la boca Mira, mira que gracioso Si está reventando la alfombra Es igual que mi gato cuando rompe el sofá O cuando rompe la silla O rompe la ropa O los muebles Si es que es gracioso, si es que como lo amo Mira, 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 si está rompiendo la pared Exactamente igual que mi gato Ay, Dios mío, si es que me lo quiero comer Mira, mira, mira Si tira todo lo que está encima de la mesa Es como mi gato Qué cosa más mona, por Dios Si es que este juego es el título soñado Por todos los amantes de los gatos, ¿verdad? Pero, ¿sabéis qué? Que yo no tengo gato Normalmente no os hago mucho caso Cuando me decís que haga un vídeo sobre un determinado juego No es nada personal O sí Es solo que, como dijo Obama Un poder conlleva una gran responsabilidad Y esto es un poder Que solo tienen los mecenas de Patreon Pero os habéis puesto muy pesaditos con el Stray Y ya que lo jugué en directo Pues dije Venga, va Vamos a hablar del gato juego La premisa principal del juego parece interesante Manejamos a un gato No un humano con forma de gato No un hombre disfrazado de gato No un animal ficticio Que en términos de reproducción Es el más compatible con los humanos ¡No! 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 Un gato Ya está Un puñetero gato Y esto El manejar al gato Es el núcleo del juego Si crees que con esto para ti es suficiente Pues definitivamente Stray es tu título Si en cambio eres como yo Y crees que la única razón De que los gatos No se hayan revelado contra la raza humana Esclavizándonos Y obligándonos por el resto de la eternidad A rellenarles sus cuencos de leche Y acariciarle las barriguitas peludas Es única Y exclusivamente Porque son unos vagos de mierda Entonces quizás el juego Pues no te vuelva tan loco Y Baiti ¿Qué podemos hacer con el gato? Pues movernos Interactuar con el entorno Saltar a sitios Cuando nos sale el aviso De que podemos saltar a ese sitio Y ya está Ya está Ah bueno También tiene un botón para maullar Sí Aunque me parece tremendo Que hayan puesto un botón para maullar Y no pongan un botón Para lamerte los cojones Que debe ser lo que más hace un gato en su vida Que también Quien los culpa ¿No? Ay si llegáramos ¿Eh? Ay Guarrones Bueno pues Con estas opciones Tendremos que ir avanzando Por distintos escenarios O bien encontrando el camino correcto O bien realizando un puzzle Y es que ya no tiene más Es que el juego es muy simple Realmente parece casi una aventura gráfica Y no tendría por qué ser malo Me gustan las aventuras gráficas Pero es que el juego no sobresale en ningún apartado La exploración para encontrar el camino O el objeto necesario para poder avanzar Te deja con muy mal sabor de boca Por el hecho de que básicamente Consiste en dar una vuelta por el escenario Para que te salga el aviso emergente De que puedes saltar Y ya está De hecho Este juego podría definirse como El simulador de encontrar el aviso Para poder saltar Que es que además hay saltos Que no puedes realizar Porque Porque yo que sé Porque se les olvidó poner el aviso De que podías saltar o algo Porque yo he visto gatos Saltar desde el suelo A lo alto de una puñetera estantería De verdad No veas como saltan estos bichos Que encima luego el gilipollas sube Y le da miedo bajar Pero hijo de puta ¿Para qué te sube? Coño Y hay un momento en el juego Que es como ¿Por qué no me dejas saltar? ¿Que llega? Coño sobrao Que te digo yo que llega Y la parte de los puzzles Pues Son puzzles Que no presentan Ningún tipo de reto La mayoría de puzzles Consiste básicamente En encontrar el objeto Que necesitas para poder avanzar Y que además Está en la misma habitación Bueno A veces tendremos que huir De los headcrabs Del hard life Pero es que no hay mucho más Y me da pena Porque siento que está Desaprovechadísimo Pero es que Si tuviera que definir Las mecánicas de este juego Con una frase Sería Que resulta más divertido Hacer cosas de gatos Es decir Tirar cosas Ponerme encima del piano Arañar todo lo que veo En fin Cosas de gatos Que las propias mecánicas Del juego De verdad Es más divertido Rolear al puñetero gato Que el propio juego Que quizás Si lo piensas Esto sea un punto a favor enorme Porque han conseguido Que realmente sientas Que esto Es un gato En esta mucha gente Que ha empatizado enormemente Con el bicho Porque les ha recordado A su gato Y eso Pues Hay que reconocérselo Aunque también te digo Todos los puñeteros gatos Hacen las mismas cosas Oh mira Mi gato está mirando A la televisión Porque quiere tocar Al gato del juego Ay que mono Y único es mi gato Que se lo hacen Todos los gatos Coño No quiero que esto Se convierta En un team perros Versus team gatos Porque obviamente El mejor animal que existe Es la chinchilla Animal que casualmente Uno de sus depredadores Son los gatos Mira la cámara Además que es que En la proporción Animal polla La de la chinchilla Le llega casi a la barbilla Así que Eso indiscutiblemente Lo pone en lo alto De la cadena evolutiva Luego tenemos el universo El lore Stray nos presenta Un mundo interesante Un futuro distópico Donde unos robots Muy simpáticos Hacen vida como pueden Pero que no tardaremos En descubrir El componente cyberpunk Que hay en el mundo Y sé que muchos pensáis Que un universo Es cyberpunk Porque tiene leds Y neones de colores Pero no No va así Esa etiqueta es de los gamers Tengo que decir Que el mundo Es precioso O sea A nivel artístico No podría sacarle ningún pera Aunque quisiera Los colores Los escenarios El nivel de detalle Que tiene Es la puta hostia Y se nota bastante Que la mayor parte De los recursos Lo han invertido en esto Coño Si es que Hasta han hecho Un alfabeto propio Aunque eso sí Manda cojones Que este juego No tenga un modo foto Supongo que lo acabarán poniendo Con una actualización Porque tiene hasta delito Pocos juegos se prestan Tanto a ello Como este Para que podáis hacer Vuestra foto de los michis En cuanto a la historia Existe una corporación malvada Llamada Neko Corp Que tiene sometida A la población de robots Y luego hay un grupo De la resistencia Llamada Los forasteros Que quieren derrocar La tiranía De esta megacorporación malvada Hasta aquí Pues bien Una premisa clásica Del género cyberpunk Pero bueno Cumple El problema aquí Es el gato De verdad Es el gato tío Es que es absurdo Que el protagonista De esta historia Sea el puñetero gato Es que no hay por donde cogerlo Pasan cosas en la historia Momentos incluso Que intentan tener Un impacto emocional Y el gato Está ahí Con cara de Que no entiendo Que cojones está pasando Que yo solo quiero arañarte La puta alfombra Hay un momento Donde llegamos a la reunión De esta resistencia Y cuando llegamos Tras haber hecho La heroica misión De haber encontrado Objetos por el escenario Nos reciben Con los brazos abiertos Hiper orgullosos Exclamándonos Definitivamente Debes unirte A nuestra resistencia Serás un gran fichaje Y el gato Con una tremenda cara De gilipollas Mirando hacia otro lado Porque es que no entiende Una mierda Es un gato Hijo mío No te está entendiendo Imaginad una historia De yo que sé Tramas políticas Donde debemos derrocar Al gobierno De un país Que intenta someter Al resto del mundo Porque creen Que por haber nacido rubios Y ponerse colorado De quemarse la piel En Mallorca Pues son una raza superior Y resulta que el protagonista De esa historia Es Peppa Pig Este vídeo De verdad Este puñetero vídeo Es la mejor definición Que puedo hacer de Stray Pasan cosas serias Y ahí en medio Estamos nosotros Un puto pájaro amarillo gigante No quiero hacer muchos spoilers Pero hay un momento En el que uno de estos De la resistencia Se sacrifica por nosotros Intentando crear Un momento dramático Y es que De verdad Es que el puto gato Está con cara de Que me la suda hermano Que si tuviera un botón Para laverme las pelotas Ahora mismo Lo estaría haciendo Con gusto Mientras tú te mueres Al final Es un gato Como podría ser Un perro O una ardilla O una chinchilla Y no cambiaría Absolutamente nada Y sería Probablemente igual de absurdo Siento que la historia No estaba construida Para un protagonista gato Pero que la han añadido Por sus cojones Y no sé Queda raro Lo mismo que el final Una vez más No haré spoilers Pero es exactamente lo mismo No termina de funcionar Con el gato Es que el juego termina Y el gato está con cara de No sé que acaba de pasar En las anteriores 5 horas En fin Me voy a lamer el ano Dicho esto El juego no es malo Simplemente es Un título más Para jugarlo de chill Sin muchas más pretensiones Que explorar con nuestro gato Al menos lo que nos permite el juego Hacer unos puzles sencillotes Y poco más Al juego se le ha puesto Por las nubes Y creo que es un fallo Ir con las expectativas Tan altas Es un error Es un título entretenido Que dura unas 4 o 5 horas Que realmente El 90% del tiempo Estás de chill Y si vas con esa sintonía Lo vas a disfrutar muchísimo Pero ya está Ni Goti Ni Moti Ni MiaoTu Ni MewTu No creo que este juego Destaque mucho más O sea francamente No creo ni que se le recuerde Dentro de un par de años De hecho creo que es un juego genial Para ese tipo de personas Que no suele jugar videojuegos O que incluso Les cuesta jugarlos Porque cosas Que para nosotros son básicas Como la disposición de los botones Para otros Se implica tener que mirar el mando Porque no saben donde están Pues este juego Es ese tipo de título Que disfrutarían mucho Si además viven en la gato religión Pues probablemente les encante Tengo un vídeo pendiente Hablando de esto precisamente Juegos para gente Que no juegan videojuegos Y sin duda Este título Entraría ahí También decir Que se empezó a correr la voz De que estaban donando Un porcentaje de las ventas A refugios de gatos Pero aclarar Que esto realmente no es así Que simplemente Habían regalado varias copias digitales A un par de refugios Para que estos lo sortearan Pero que ya está Lo digo porque lo mismo pensáis Que con la compra de este juego Además estáis ayudando A distintos refugios Cuando no es así Y si realmente Queréis colaborar Lo mejor que podéis hacer Es directamente Donar dinero Alimentos O recursos A algún refugio De los que seguro Que hay por vuestra ciudad Por cierto Ya han hecho mods Para poder manejar A Carfield Para poder manejar A Spiro Muy guapos Y también Poder manejar A CJ Mira Ay Yo no puedo No puedo Mira Mira como bebe agua Este juego Es mejor que Gato Juego Vestido Cuidado Bola Miau Leche Arrascador La 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 Vestida La